Katie Perry se ha sumado a la moda del pelo corto y ya forma parte del elenco de famosas como Scarlett Johansson o Miley Cyrus entre otras, pero la cantante no se ha inspirado en ninguna de ellas a la hora de decir adiós a su larga melena. Ha sido el pelo de la madre de Kim Kardashian, Kris Jenner, el que ha provocado que Perry se decida por este corte que tanto ha gustado. Pregunté por el Kris Jenner. Así ha titulado la cantante la foto de Instagram donde ha presentado a sus seguidores su cambio de look. Y es que el pelo corto está de moda, el estilo pixie de los años 60 ha enamorado a las celebrities de toda clase y condición. Sin duda a Katie Perry le queda realmente bien el cambio y seguro que la madre de Kim Kardashian se alegra de haber creado tendencia. Parece que la relación entre ambas es buena, ya que hace poco coincidieron en una fiesta organizada por Karl Lagerfeld en Nueva York, donde posaron juntas para el Instagram de Kris. Además, hace pocos días la estrella Bob publicó inocentemente un vídeo de su perro en Instagram y Twitter, pero no se dio cuenta de que el collar de su mascota mostraba claramente sus datos. Poco después sus fans la advirtieron y la estrella retiró el vídeo de las redes sociales.